Os voy a contar y voy a hacer unos ejercicios para aquellos que tenéis el síndrome del túnel carpeano o que tenéis una inflamación del nervio mediano que es el que pasa por el túnel carpeano. Bien, el túnel carpeano con la edad se va estrechando, con la falta de ejercicio o con la repetición de movimientos siempre iguales como puede ser el ordenador o el teléfono. Yo por lo que estoy viendo en general y bueno también me lo aplico a mí misma al final tenemos una gran tensión normalmente en nuestros movimientos. Esa tensión lo que hace es poner la musculatura muy rígida, se contrae muchísimo y al final las articulaciones cada vez están siendo más pequeñas. Esa rigidez que no es fuerza sino es bloqueo de las articulaciones estrecha cualquier tipo de articulación ya sea los hombros, sean las manos por el estrés con el que manejamos el ratón, manejamos el ordenador o manejamos los móviles. Entonces, primeramente deberíamos intentar en los ejercicios o al comenzar cualquier clase intentar relajarnos un poco, intentar soltar esa musculatura para que no esté tan rígida. Al final trabajar con una musculatura rígida, sea la de la muñeca o sea cualquier otra musculatura nos va a llevar a que el movimiento no tenga fluidez, no tenga elasticidad y no tenga movilidad. El movimiento es importante para todo lo que hacemos. Al final nuestra vida se concentra en movimientos muy pequeños, cada vez hacemos los movimientos más pequeños y eso al final nos va a traer como consecuencia muchos dolores, que nuestras articulaciones sean cada vez más pequeñas y que nuestros tendones, nuestra musculatura sea rígida y no nos permita movimiento y nos cause dolor. Bien, vamos a ver un poco lo del túnel carpiano. Cuando el nervio está inflamado, realmente ahí hay que tener reposo. No podemos trabajar ni movilizar un nervio que esté inflamado porque necesitamos que se desinflame. Así que os voy a mostrar algunos ejercicios para aquellos que tenéis tendencia un poco a dolor en el túnel carpiano, en la inflamación del nervio mediano, para que trabajéis en esos periodos en los que estáis bien, para que trabajéis esas muñecas y evitar en la mayor medida posible que tengáis esos dolores a la hora de trabajar, a la hora de bailar. El movimiento de la castañuela, para todos los que hacéis danza española y tocáis las castañuelas, tiene que ser amplio. Bueno, ahora os pongo los ejercicios. Tiene que ser un movimiento siempre amplio. La muñeca no puede estar rígida y tampoco puede estar rígido el brazo. Sí que es verdad, en algunos movimientos con la castañuela sí que podemos practicar, por ejemplo, aquí sentados. No me las he traído, pero bueno, os podéis imaginar, puedo tocar la castañuela de esta manera para ver que mi brazo, que mi muñeca está completamente libre. Apoyo mi muñeca y trabajo solamente los dedos para evitar esa tensión tan grande que podemos poner en el dedo gordo, en toda esta parte de aquí y en los dedos. No puede haber rigidez, no puede haber tensión. Así que un momento para tumbarnos, relajarnos y pensar que nuestra musculatura tiene que soltarse es importante. Siempre digo, es más difícil relajarse que contraerse. Así que tomaros vuestro tiempo. Yo me lo aplico a mí misma, que me cuesta. Soy nerviosa, soy enérgica y me muevo muchísimo. Voy corriendo a muchos sitios y necesito también tener momentos en los que necesito relajarme. Bien, uno de los movimientos que más me gusta a la hora de movernos del trabajo de la muñeca, para bailar flamenco, para bailar lo que sea, es el movimiento a cuatro apoyos. Muchos de vosotros os va a doler esa muñeca, así que tendríais que hacer los ejercicios de esta manera. Pero poco a poco tenéis que ir buscando poner la mano lo más plana posible, buscar el mayor apoyo en el suelo. Podéis buscar elevar un poquito con cualquier cojín o cualquier cosa que se os ocurra, elevar un poquito la mano, para empezar a trabajar y que os duela lo menos posible. Hay dolores que son malos y que son contraproducentes, así que vosotros tenéis que gestionar vuestro trabajo y vuestro dolor. Apoyamos fuerte el talón de la mano. Para apoyar una mano en el suelo de la colchoneta, tiene que estar completamente abierta. Tengo que tener el metacarpo completamente abierto y apoyar la mano abriendo bien los dedos y alargando muchísimo todos los dedos. Entonces, nos pondríamos en esos cuatro apoyos y voy a ir hacia adelante y hacia atrás, llevando mis glúteos hacia los talones. Muy suavemente, dejando que este movimiento vaya calentando en un principio la articulación y poco después la tonifique y la vuelva más elástica. Lo que pasa es que, como he dicho, nuestros movimientos articulares tienen que ser grandes, con lo cual necesito un empuje del talón de la mano hacia el suelo y un alargamiento de mi brazo. Es decir, no puedo dejar caer todo el peso en la muñeca, sino que tengo que sostener todo mi cuerpo. Así que, que parece muy sencillo, este movimiento a cuatro apoyos hay que hacerlo muy bien. Siempre pensando en apoyar fuerte la mano en el suelo y en tirar de todo mi cuerpo bien arriba. Voy a empezar a moverlo y al final que cada vez tenga más elasticidad ese movimiento. Me parece súper interesante este movimiento. Y podemos hacer círculos. Voy a apoyar una mano, voy delante. En la medida de lo posible, voy haciendo el círculo cada vez más amplio o no, según vaya viendo cómo trabaja mi muñeca. Y voy en el otro sentido. Eso es. Moviendo. Busco un buen empuje de la mano. Sigo empujando, sigo empujando esa mano que se vaya lejos, lejos, lejos. Bien, ¿qué pasa normalmente? Que nuestra muñeca a veces no está bien alineada con mi codo y tampoco está bien alineado con mi hombro. Bien, al paso del tiempo nos vamos desalineando. Como dice mi madre, nos vamos torciendo. Bien, pues podemos llevar bien rotando ese codo hacia adentro y flexionar el codo un poquito hacia atrás. Puedo irme hacia atrás y puedo volver hacia arriba. Llevando el codo hacia atrás, sin estirar del todo, puedo volver hacia arriba. Y llevamos el codo nuestro hacia atrás, buscando los dos apoyos de las manos por igual y vuelvo hacia arriba. Puedo trabajarlo rotando la muñeca y girando mis codos hacia afuera. Puedo irme hacia el lateral, codos bien hacia afuera, los dos por igual y empujar hacia arriba. Cada uno donde pueda. Voy a bajar, estoy trabajando la muñeca y voy hacia arriba. Voy a bajar, hacia arriba y a bajar y hacia arriba. Muy bien, ya hemos intentado alinear un poco más mi muñeca. Bien, pues voy a intentar alinearla todavía más. Así que me voy a tumbar boca arriba en la colchoneta. A ver que me mueva mi micrófono, un segundito. Eso es. Voy a apoyar las manos en la colchoneta. Voy a apoyar fuerte el talón de la mano, mi codo y voy a dejar que se apoye el tríceps en la colchoneta. Dejamos que se apoye bien el tríceps y puedo respirar. Inspiro y voy a dejar que mi cuerpo se vaya relajando y dejando que mi talón de la mano vaya cayendo a la colchoneta. Si no cae, poco a poco me puedo buscar algo que me eleve el brazo o algo que me eleve también el cuello para no tener tensión en los hombros y que poco a poco mi brazo vaya consiguiendo ese estiramiento que necesita para llegar con la mano al suelo. Dejando los codos en el suelo, voy a flexionar el codo, palma de la mano hacia delante y bajamos hacia abajo. Flexiono la mano y vuelvo a bajar. Flexiono para alinear un poco más mi mano y mi codo. Flexiono y bajo. Flexionamos. Bajamos. Flexionamos. Y bajamos unas 10 veces. Voy a entrelazar ahora los dedos de mis manos. Y voy a estirar hacia arriba, alargando esos dedos. Voy a darle la vuelta y voy a mostrar la palma de la mano al techo. Voy a alargar esos dedos, los alargo. Y voy a estirar para que sea un trabajo completo. Esos dedos largos. Y voy a estirar de nuevo esos dedos. Y voy a rotar las manos que miren hacia el pecho. Después de haberlo hecho unas 8 o 10 veces, me voy a sentar con las piernas cruzadas. Voy a alinear mi codo. Voy a juntar las manos. Voy a subir y voy a bajar viendo cómo está de correcta la alineación de mis manos. Mis dedos gordos juntos y mis nudillos del índice. Mis nudillos. Entonces, la parte lateral de mi mano junta. Voy a subir y voy a bajar. Voy a subir y a bajar. A subir y a bajar. Y por último, cuando ya tengamos buena elasticidad de esa musculatura, de mi mano que ya está un poco más suelta, voy a intentar llevar la mano a un lado y al otro apoyando el talón de la mano tirando de los codos arriba. Voy otra vez al costado, meto los dedos de las manos, codos bien arriba, apoyo el talón de la mano, volvemos. Que no puedo, solamente un poquito la yema de los dedos, tiro atrás para que poco a poco vaya buscando, meter bien la mano y que el talón de la mano baje. Y vuelvo a arriba. Flexión. Voy a buscar esa flexión de la muñeca. Bien. Y voy a buscar esa extensión de la muñeca. Y bien, este sería alguno de los ejercicios para trabajar un poco el túnel carpeano, para que tengamos la muñeca elástica y que luego podamos bailar, tocar las castañuelas, mover las manos y que estemos sin dolor, bien alineados y previniendo las lesiones futuras. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale a me gusta, comparte, suscríbete. Tengo una página web donde puedes visitar un curso de alegrías totalmente gratis para aprender a bailar conmigo y puedes visitar también otros cursos y mis clases online. Así que te espero. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!